¿Qué es la Biblia del Niño? Continuamos en este recorrido especial por la Biblioteca BS y también por la actividad del Día del Niño durante todo lo que tuvo que ofrecer MBM Televisión a los niños del Hospital de la Niñez Oaxaqueña Nayeli Miriam. Había un dato que no comentamos en el bloque anterior que es muy interesante. El año pasado MBM Televisión entregó 4 mil juguetes. Platicaba Víctor Nakash en su conversación con Danubio que este año fueron 5 mil, el año pasado 4 mil y que se pretende de igual manera venir incrementando este número para poder beneficiar a más niños cada año. Esto va a ser solamente posible si por supuesto seguimos involucrando gente, seguimos integrando a nuestros televidentes a que en momentos tan especiales, a que en días tan especiales como el Día del Niño, sobre todo para quien no se le está pasando muy bien, puedan existir todavía este tipo de eventos porque la alegría y la felicidad que se transmite estos días no dura solamente el Día del Niño. Es buena actitud y es buena energía para mucho tiempo más y sobre todo para los papás también que necesitan desde luego a veces un poco de ánimo. Fíjate en qué importante este tema que habla sobre la niñez y sabemos que la niñez es nuestro futuro, como he estado aquí en Oaxaca y por supuesto también en México y eso me remota a este lugar que estamos ahorita disfrutando. El poder compartir de lugares tan hermosos como este, traer a un niño a leer, la cultura que le pones y todo el futuro que esto empeña. Es lo mismo con esta entrega de juguetes que nosotros hacemos, entregarles un poco de cariño a esos niños, dándoles a conocer que sí hay gente que se preocupa por ellos, que tenemos esa lucha de estar con ustedes y MBM está preocupado, el Hospital de la Niñez también conjunto con ellos, como muchas fundaciones que se juntan con nosotros, pero sí hacer partícipe a la gente que se una con nosotros, no nada más para esta tarea que tenemos el 30 de abril, Nayel y yo también lo vivimos el día también de lo que es la caravana del juguete, que les llevamos a estos niños también a regalarles juguetes. Entonces, que se unan porque MBM está preocupado por la niñez, que es el futuro de Oaxaca. Tienes toda la razón, pero ¿qué les parece? Sí nos adentramos a más detalles y vamos a ver precisamente a Danubio Ruiz otra vez, donde nos va a instruir a dónde se fueron los juguetes y a qué niños fueron entregados. Vamos a verlo. Muy bien amigos, ante toda la seguridad, nosotros ya con cubrebocas a punto de ponérnoslo para no contener las áreas donde los niños se encuentran recibiendo su tratamiento y todo el equipo de MBM Televisión, así aún más responsables. Acompáñanos. Y nosotros más que listos con estas botarras que vienen a animar el ambiente aquí en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, pero antes, la selfie. A ver chavos, ¿sale todos? Muy bien, ahí vamos. Nosotros continuamos nuestro recorrido por el Hospital de la Niñez Oaxaqueña en esta quermés que se está llevando a cabo. Vamos para celebrar a todos los pequeños, los pequeños que viven en zonas cercanas y también aquellos que se encuentran realizando algún tratamiento para recobrar su salud. Víctor Nakash, director de esta empresa de nuestra casa, MBM Televisión. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, muy contento Dan, aquí con todos estos niños, con toda esta labor que estamos haciendo, que esperemos que el día de mañana no nada más se quede en esto, sino que se vuelva una tradición, como ya tenemos la caravana del juguete, que regalamos más de 5 mil juguetes este año, el año pasado regalamos más de 4 mil juguetes y cada año estamos aumentándolo. Espero que esto también se vuelva una tradición, Dan. Yo también lo espero porque de repente, pues bueno, al ver las sonrisas en los rostros de los niños que tienen, pues bueno, algún mal, alguna enfermedad, bueno, obviamente no los estamos curando, pero sí los estamos ayudando a que se olviden por lo menos, por un momento, de esa enfermedad y recobren, pues bueno, su niñez, porque los niños deberían estar jugando. Así es, de hecho el objetivo de esto no es promocionar al canal, no es promocionar a la gente del sindicato, no es promocionar más que a la gente que está internada aquí, estos niños que necesitan que los ayuden. Tú entras y de verdad se te parte el corazón ver a estos niños en unas camitas en menos de un metro, en donde están hospitalizados, en donde están con un suero y que yo creo que el que les regales un juguetito les va a despertar una sonrisa e incluso los va a ayudar para su rehabilitación, Dan. Amigos, en este momento vamos a platicar con la directora del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, ella es Isabel Dinora Díaz Rojas, que se encuentra con nosotros y de este lado tenemos también al administrador del hospital, él es Bogar Castellanos, Bogar Jesús Castellanos. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Nosotros muy emocionados. Bueno, yo tan emocionado que ya hasta tengo el bigote acá manchado, ¿verdad? Ya nos vimos con los pintacaritas y aparte con el cubrebocas, la emoción y la adrenalina. ¿Cómo se encuentra usted, Bogar? Muy feliz de que hayan tomado en consideración al hospital y este evento nos llena de mucho orgullo y mucha felicidad. Bueno, los felices y los afortunados somos nosotros porque podemos, pues bueno, ayudar, pues bueno, poner nuestro organito de arena para que los niños que se encuentran aquí y también, por qué no decirlo, los niños que viven en zonas cercanas se den cita en esta tarde aquí en este lugar para, pues bueno, divertirse un rato, contagiarnos nosotros de esa alegría, de esa inocencia y pasar un rato familiar bastante agradable. ¿Cómo nació esta idea, doctora? Fíjese que todos los años se celebra y se realizan eventos, pero son pequeños, de colaboración de varias asociaciones que vienen a visitar a los niños al hospital, pero nunca se había concentrado que fuera todo un evento a lo largo de un día y fue gracias a la colaboración de MBM que ellos nos dijeron, bueno, queremos a todos juntos, el personal del hospital de la niñez guajaqueña dijo, entonces sí es, todos juntos, nosotros nos unimos y hacemos la quermés y MBM lleva el programa para todo, celebrar a nuestro niño. Exacto, la parte del entretenimiento. Así es, claro. Pasando a otro tema que a lo mejor no es tan grato, usted como administrador, Bogart, pues bueno, platíquenos de qué manera las personas que están viendo esta cápsula, tal vez en su comercio, en su hogar, tal vez con los amigos o con la familia, de qué manera podrían brindar alguna ayuda a los pequeños que se encuentran aquí, incluso a sus familiares que vienen de zonas lejanas y que muchas veces, pues bueno, no pueden costear los tratamientos e inclusive a su estadía. Pues mire, nosotros acá el hospital requiere de mucho apoyo de toda la comunidad, de todo tipo, nos pueden donar medicamentos, material de curación, alimentos como es pan, pastas, lo que sea, porque tenemos dos albergues, uno de Amán, que es para niños con problemas de cáncer y tenemos un albergue para personas de las demás patologías que se atienden aquí en el hospital. Bueno, pues ahí está Danubio Ruiz, que nos adentraba en cómo teníamos que entrar preparados, en usar el tapabocas y bueno, muy representativo porque nos pintamos caritas, boquitas en los tapabocas, los niños estaban divertidísimos, les sorprendió mucho toda esta sinámica, yo por ahí me puse algunos zapatitos de payasos para poderles llevar esta emoción, esta alegría de estos niños y no fuera tan frío el asunto, yo creo que ya más frío de un hospital no se puede, entonces era llevarles el calor humano y esta entrega, pues con todo el cariño que nosotros teníamos para ellos. Aunque sí te llegan al corazón, eh, digo yo la verdad es que ya no quise entrar, ahí sí, jole, no me vayan a rebañar, que Víctor Nakash no esté viendo este programa, porque yo no quise entrar, o sea, la verdad es que yo sí tengo un corazón de pollo, me quedé afuera de la sala de oncología, porque cuando a mí me dijeron que íbamos a ver a los niños y niñas que están recibiendo el tratamiento de quimioterapia, que pues ya se están perdiendo el cabello, la verdad es que sí, dije no, bueno voy a salir ahí llorando y en lugar de llevarles una sonrisa, pues iban a terminar ellos consolándome y yo definitivamente no entré. Yo te comento que sí tuve la oportunidad, estuve por ahí en el área de neurología, también infectología y bueno, se hizo la tarea de poderles llevar juguetes adecuados a cada niños, porque en cada área hay diferentes edades, en cuanto a las enfermedades, bueno también algunos sí pudimos tener contacto con ellos, otros por la zona, el tipo de enfermedad que ellos tienen, no se pudo, pero eso no nos detuvo, porque cada niño tuvo su regalo, pero tuvimos también la simpatía de poder estar platicando con ellos, no sabías también el agrado con que ellos recibían el regalo y todavía había unos en que le decíamos, ¿cuál quieres mi vida? ¿Quieres esto o quieres el otro? Se paraban con todo el dolor que estos representan, su fuerza y te decían yo quiero este, yo quiero el otro y nos agradecían con muchísimo gusto. Es un trabajo muy fuerte, dedicado, que también les tenemos que agradecer a todos los empleados del hospital por esta gran labor que llevan a cabo diario. Todos los días. Y bueno, hablando y continuando con el tema del hospital y sin eludir a nuestra naturaleza como medio de comunicación, también se tuvo la oportunidad de platicar con algunas personas que tienen en este momento hijos, también niños que están ya recuperándose de algún tratamiento bastante agresivo como quimioterapia en algunos casos. Tenemos, vamos a ver a lo largo de este programa dos de estos casos, ¿qué les parece si me acompañan a ver el primero de ellos? Les adelantamos que sí necesitamos tener un corazón fuerte porque desde luego no todo lo que ocurre en el hospital, a pesar de ser en un contexto de alegría que se trata de llevar a un hospital es siempre lo deseable, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que pudieron captar nuestras cámaras en el interior del hospital. José Raúl Cabral es gracida, un adolescente de 14 años, necesita de tu ayuda, ya que hace un mes lo operaron en el hospital de la niñez oaxaqueña de un tumor que, aunque se originó en su nacimiento, empezó a afectar su salud en diciembre del 2015. Desde ese entonces, sus papás recorren un camino largo y pesado para poder mantenerlo en dicho nosocomio, pues es el único lugar en Oaxaca donde pueden curarlo. Esta madre e hijo, originarios de Cuyamecalco, Villa de Zaragoza, una comunidad ubicada en la región de La Cañada y a siete horas de viaje de la capital, enfrenta momentos difíciles, porque allá dejaron esperándoles a cuatro hijos y hermanos, entre ellos una pequeña de apenas un año de edad, que ya enfermó por la ausencia de su mamá. Ya un mes que lo tengo aquí en cama, es que es muy difícil día con día, pues no hay sustento, pero también no hay sustento y no nos alcanza. ¿Ahorita de qué necesita usted, si la ciudadanía nos ve aprovechar y a lo mejor en algo se puede apoyar? Pues ahorita no tengo nada de recurso. Actualmente José no siente la mitad de su cuerpo y sufre de una infección en su vejiga, pero estos males para él no son motivos para rendirse, porque quiere ser doctor para curar de cualquier enfermedad a las niñas y niños. José quiere sanar porque extraña a sus amigos y aunque caminaba dos horas para llegar a su escuela, también ansía regresar a clases. Para que logre vivir sus sueños, necesita, sobre todo, de donaciones económicas para pagar sus estudios clínicos o el transporte, y las puede recibir en dicho hospital. Solo hay que preguntar por él o su mami, Alba Gracida Tejada. Con imágenes de Pablo Cruz para MDM Televisión, Liliana Velasco. Bien, pues como lo adelantábamos, se necesita mucha fuerza para ver este tipo de cosas, pero tampoco podemos cerrar los ojos, exactamente, tapar el sol con un dedo, ni ocultarnos de esto, porque al eludir este tipo de información, desde luego estamos cerrando las puertas también a lo que puede verse como una oportunidad de ayudar. No se trata de trascender, no es una cuestión de vanidad, es una cuestión de verdadero sentido de la comunidad y de verdadero sentido de esta ayuda que tanto se dice que nos distingue a los mexicanos y a los oaxaqueños. MDM le hizo honor a esa reputación de los oaxaqueños de tender una mano. Sin embargo, es una cultura que debemos extender a todos los ciudadanos que se pueda, tocando el tema siempre al que se pueda, pasando estos programas y estas notas cada que se pueda, porque desde luego ver a una madre que sabe que su hijo, o que se entera que su hijo tiene una condición de nacimiento, pero ya es hasta entrada a su adolescencia, hasta los 14 años, en donde se tienen que ir a encerrar a un hospital y luchar por la vida de este joven, realmente te parte el corazón, sin embargo, creo que también son oportunidades, son ventanas para darnos cuenta de todo lo que podemos hacer unos por otros. Hablábamos de esa conciencia que no nada más es el ir y repartir juguetes, estábamos hablando de una condición donde los padres, por estar pegados con sus hijos en este apoyo, ellos también abandonan sus centros de trabajo, donde se les va también porque tienen otros hijos a los que tienen a cargo, entonces se les va ese apoyo monetario. Ellos no nada más también necesitan juguetes, se hablaba de que muchos de los bebés de los neonatos, bueno, necesitan pañales, se necesitan los tratamientos que realmente son muy caros, entonces la oportunidad de ayudar es amplia, no nada más se les está hablando de juguetes, sino de muchas cosas que estas familias, que estos pequeños necesitan para poder seguir con su tratamiento. Tienen toda la razón, ojalá que este programa especial sensibilice a todos los que nos están viendo y podamos ayudar no nada más a la mamá de José, que en estos momentos la vimos, que abandonó a sus otros hijos, que vive de aquí a siete horas de distancia, ojalá que nos podamos sensibilizar y podamos ayudar a estos jovencitos, no nada más del hospital de la niñez de Oaxaqueña, en otros hospitales donde están pasando, pues lamentablemente, estas peripecias, así es que, bueno, MDM Televisión espera, y nosotros esperamos que sus corazones se ablanden y nos solidaricemos como buenos oaxaqueños. Pero, ¿qué les parece si vámonos a un corte comercial y regresamos con más información? ¡Vamos!